A ver qué nos tiene que decir la moza esta. La verdad es que no. Quieren estar aquí. Sé que tienes tus dudas. Pero este es el único final posible. Y nada de lo que hagas lo podrá cambiar. Tus amigos del exterior. El miedo los controla. No lo comprenden. Pero Elsie. Él te guiará. Hostia. Hola. Más chido. Sé que has venido a por mí. No pasa nada. Él ya lo sabe. Como todo el mundo. Crees estar haciendo lo correcto. Crees que debes rescatarme. Pero... No quiero. No quiero volver. Jamás. Tú... ¿Te has parado alguna vez a pensar lo que ha sido de tu vida? O sea, lo que estás haciendo con ella. ¿Sabes? Nos dicen que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso, un deportista de élite, una estrella de cine. Que todos somos novatos con talento, pero no. 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 Sus hijos ya los están yendo mal. Ahora sí ya están bien. Pero... En serio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te pidieron o exigieron? No, novato, no vivimos nuestra vida, sino la de otros. Creemos ser libres, pero es mentira, es una ilusión. Joder, tío, ya estoy harto, harto de decir sí a todo. Estoy harto de ser el chico de los recados, y estoy harto de recoger la basura. Estoy harto. Porque, si la vida es así, ¿qué sentido tiene? Este sitio me ha dado la oportunidad de ser algo que jamás pensé que pudiera ser. Que he hecho tu vida, ¿no, Masha? Al fin y al cabo, ¿no es a eso a lo que se reduce todo? ¿A ser feliz? No confíes en el gozo. Debes encontrar al Marshal. No confíes en el gozo. Debes encontrar al Marshal. Es el momento. No dejes que el Marshal cruce esas puertas. Atrapa al Marshal. Novata, tienes que salvarlo. Vas un somnú un poco cuando andas. Mira, al menos el Marshal ya está en la prisión. Mira, al menos el Marshal ya está en la prisión. Calma. ¡Drogas, no! ¡No! ¡Drogas, no! ¡Drogas, no! ¡No, por Dios! ¡Joder! ¡Para allá! ¡Calma! ¡Calma! Vale, vale. Solo es para aliviar el dolor. No. Drogas, no. No. Bájalas al Marshal. No puedo salir del gozo de golpe. Sí. Sí puedo. Sí puedo. Sí puedo. Sí. Muy bien. Por favor. Muy bien. No, no, no. Estoy loco. Muy bien. No se acerquéis. Muy bien, pues. Túmate. ¡Vaos! No debes tenerlo traído. Tracy. Déjate de Tracy. Te dije que era una mala idea. Lo dije desde el principio. Tú no la conoces. No sabes cómo se mete en tu cabeza. No confíes en él. Yo... voy a hablar con él. Vale. Ah, para acá. Vale, todo. Bien. Otra misión de historia. Tengo que pedirte una cosa. ¿Has oído hablar de un tipo llamado Finny? Era farmacéutico en la ciudad. Parece que ha respetado por todos. Se creía que era un pilar de la comunidad. Pero la verdad es que no es más que un camello. Ahora Finny está con la secta. Los ayudó a crear el gozo. Parece ser que está en el invernadero Jessop. Antes era un lugar precioso. Hace... mucho. Ahora sirve para que Finny cultive su veneno. Solo son campos de esas flores terribles. Estaba pensando que... Si por un casual fueses allí y quemases las flores... Por un casual. Me encanta. Si por un casual vas ahí y le prendes fuego a los cultivos, pues mira. La secta tendrá armas, pero los cazadores sabemos disparar. Vale, pues ahora tengo que salir. Porque tengo que ir a los cultivos al quinto coño. A ver. Vale, ya está. Aquí. Bueno, espérate. Tengo dos, ¿no? Ah, mira. Sharky tiene su coche ahí. Pues el de Sharky. Porque con el coche este de LED se lo puede llevar a un... A un pasajero. Sí, sí. Paseíto. Veréis qué divertido. Esta música apesta. La última vez que Faith me llevó al gozo, pude hablar con Joseph Sid. Ojalá pudiera acordarme de lo que me dijo. Esos cabrones han subido la apuesta y nosotros debemos hacer lo propio. Lo atropello. Tú me entiendes. Y lo atropello, venga. Dale. ¿Qué, what, what? ¿Qué le saca? No estaba tan mal. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero, pero, 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 pero? Bueno, ¿ya que estoy aquí? Madre mía, los aviones y todo Venga, a subirse Somos un planco fácil, agente, ¡arranca! ¡Eh, eh, 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 que eso lo necesito yo, eh Vale, uno menos No se ve Voy a acribillar a esos pecadores ¡Qué marruera! ¿What the fuck? ¿Se ha cargado? ¡Ah, el avión! ¡Au! ¡Ah, el avión! ¡Ah, el avión! ¡Enemigo detectado! ¡Ah, el avión! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Eso es un poste de la secta, eh! Voy a liberarlos también Es que con las misiones de historia no llego Tengo que hacer tres misiones secundarias No se quiera que estoy Un ángel Hostia, espérate, que con el ángel no me lo cargo con el ángel Vale Hostia, que he fallado ¡Que he fallado! Nada Hostia Hostia, que tenían otra alarma Puta Vale, a ver Eh... Joder, que no se muere este ángel de aquí Coño Muérete ya ¡Pero que no se! ¡Que no se muere! ¿Por qué no se? Eso, 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 que corre para allá Vale, ya está Vale, ya está Tendré menos puntos porque han salto las alarmas, pero... Bueno, vamos a continuar nuestro... camino ¿Qué? ¿Qué? ¿Vení? Bueno, vale El otro viene con su coche A ver, Sharky Coño, métete el coche donde te quepa Hostia Metí el otro ahí en medio Vale, me sigue con su coche, vale, vale Tendré menos Roman Tendré menos Vale Vale Vale, parece ser que ese no era el que tenía que reventar Es que no llego No llego, tío Coño Coño Vale, ese ya lo he tomado Venga Venga No me ha gustado ni un pedo Exacto, Sharky Buah Vale, este es otro puesto Así que a ver las alarmas Hola, gente Soy Virgil Cuando llegues al invernadero, despéjalo La clave está en quemar todos los cultivos de gozo Así hará salir del bosque a Fini Buena suerte ¿Sabes lo que pasa? Que no puede ir en sigilo Vale Vale El problema es que no se vienen a tiros los... Los bots Es el problema Ellos no ven, pero yo si los veo a ellos El fuego se propaga rápido Mierda, esta puerta está cerrada Vale 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 , bruto ¿Cherky? ¿Aquí? ¿Dónde se llamas? ¡Ale! ¡Agente! Parece que va a haber problemas por allí. Ten cuidado. Y recuerda que debes quemar esos campos de gozo. Así encontrarás a Fini. ¡Voy a moverme! Por aquí se comenta que Rachel Jessop les entregó el invernadero a los sectarios hace un tiempo. Supongo que no vio venir a los edenistas. O a lo mejor es que le daban igual. La gente dice que ahí es donde la secta descubre cómo invertir las flores en gozo. Los ángeles, los jueces, la niebla. Todo empezó en ese horrible lugar. Gracias a Dios que lo has cerrado a Novata. ¡Agente! Fini va hacia ti. ¡Prepárate! ¡Es tu oportunidad! Venga, a ver. ¿Dónde está? Hola. Aquí Fini. Estamos llegando. ¿Qué pasa por allí? ¡Ah, que viene el helicóptero! ¡Venga! ¡Puta! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Dirígete al punto de encuentro! ¡Acabaremos con ellos allí! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Pero a ver! ¡A ver! ¡Papu! ¡Que va en puto helicóptero! ¡Te has dejado demasiado! ¡Va en puto helicóptero! ¡Que voy! ¡Eh! ¡A pie! ¡Eh! 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 ¡Eh A ver. Vale. Estoy en ello. Calma. Relájate un poco. ¡Hostia, es un puma! Casi lo atropello. A ver. Esperemos que me den suficientes puntos para hacer esta misión. Vale, se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado. ¡Me piro! ¡Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro! ¡Me cago en la madre que nos parió! ¡Se pueden delante, tío! Vale, perfecto, 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 perfecto. Bájate, bájate. Bájate. Mierda. Bueno, ya que estoy aquí. ¡Hostia, uno con lanzallamas! ¡Papu! Me aferro la vida, que me salen los en el PC. Que me salen los en el PC. Buena, buena, Sharky, buena. ¡Buenas, buenas! ¡Soy a por ti! ¡Aquí están los santitos! Vale. ¡Pero por qué no se mueren! ¿Quién ha pedido una paleta? ¡Inción de patata frita! ¡Te sigo! ¡No tengo donde ir! ¡Hostia! ¡De esta sale con un buen dolor de cabeza! ¡Coño, ángeles! ¡Recarga, recarga, 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 recarga! ¡Se ha acercado el coche! ¡Ahora se ha acercado el coche! ¡Ahora se ha acercado el coche! ¡Coño, ángeles! ¡Coño, ángeles! ¡Me están dejando fino! ¡Voy! ¡Que lo han matado bien muertos aquí! ¡Vamos a la Arcaña! Tengo un problema Porque ya no tengo A ver, es que Espera No, coger No Aquí Esto lo he oído No llegó, no llegó No llegó Ah, vale, ya está Ya está, ya está